Así te lo digo, mirá, yo si hubiese venido al Bootcamp, yo hubiese arrancado acá, por ejemplo, acá, así de espalda. ¿Cómo están? ¿Están preparados? La gente va a explotar, me hubiese venido a crecer de acá. ¡Con ustedes, BR Company Bootcamp! ¡Gracias! 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 Les quiero pedir un aplauso para ellos que confiaran en su experiencia. ¡Dengan gracias a ellos! ¡Esos son los tres de esta noche! ¡Gracias!